Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Demasiado de lo bueno lo hace mal. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y yo quiero hablarte de algo que acabo de descubrir que me dejó sorprendido pero que tú debes saber. Por mucho tiempo vengo hablando del sistema nervioso pasivo versus el sistema nervioso excitado y de la necesidad del cuerpo humano para obtener la salud, de mantener un equilibrio, un balance, lo que llaman homeostasis, los médicos le llaman homeostasis que quiere decir ese punto específico de balance donde algo no es ni demasiado excitado ni demasiado alcalino. En la salud y en la vida lo que es dañino son los extremos, el cuerpo y la vida y la salud y la energía en general quiere estar en balance. Así que cuando hablamos de balance, hablamos de equilibrio, tenemos que poder entender ¿Por qué el cuerpo quiere un balance? Voy un momentito a la pizarra para explicarlo. Según hemos ido hablando de todos estos temas como cáncer, alta presión, artritis, mala calidad de sueño. Todo eso está de una forma u otra ligado al sistema nervioso porque sabemos que el cuerpo para obtener energía utiliza el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo es todo lo que su cuerpo hace para convertir los alimentos que usted ingiere en energía para sobrevivir. ¿Qué es lo que produce el metabolismo? Produce energía. Esa energía la produce en forma de ATP. ATP quiere decir trifosfato adenosina. Hay unas células dentro de su cuerpo que dentro tienen una partecida bien pequeña que se llama mitocondria que es como una planta generadora de energía y cuando eso está funcionando bien produce mucho ATP. Usted tiene mucha energía, adelgaza, duerme bien, no tiene cáncer, el cuerpo tiene defensa y todo precioso y bello. Ahora esa energía la utiliza el cuerpo para producir movimiento. El único propósito detrás de la energía es producir movimiento y ese movimiento es lo que nosotros llamamos la vida. Y si ese movimiento no es ni muy rápido ni muy lento sino que es al ritmo adecuado ahora también se llama salud. Quiere eso decir que cuando miramos el metabolismo pues sabemos que el metabolismo está produciendo la energía, la energía se convierte en ATP, ese ATP permite el movimiento y ese movimiento permite la vida y la salud. Por eso es que cuando reparamos el metabolismo podemos reparar cualquier condición de salud, no importa la que sea, cáncer, alta presión, alta presión, insomnio, lo que sea. Ahora hablemos un momento de cómo es que algo bueno si es demasiado de lo bueno se convierte en malo y es por esto fíjense. Voy a poner aquí en el mismo centro una flecha. Esta flecha que está así completamente vertical le vamos a llamar el punto de balance, el punto de equilibrio. La ciencia, la medicina le llama homeostasis. Homeostasis es un punto donde está equilibrado, todo en la vida necesita estar equilibrado. Por ejemplo cualquier relación que usted tenga de pareja o demás pues tiene que ser una relación que está equilibrada. Por ejemplo en términos del cuerpo, si el cuerpo se pone demasiado ácido pues eso quiere decir que baja el oxígeno y eso puede causar cáncer, pero si el cuerpo se pone demasiado alcalino que quiere decir exceso de oxígeno pues entonces crea tanta destrucción por el exceso de oxidación que como quiera le va a causar cáncer. Así que tan dañino es el exceso de ácido como el exceso de alcalino, tan dañino es el exceso de calor como el exceso de frío, tan dañino es el exceso de velocidad, si el corazón va demasiado rápido se llama taquicardia como la lentitud, si el corazón va demasiado lento se llama bradicardia y también le produce un ataque al corazón. O sea que cuando hablamos del cuerpo y de la salud estamos hablando de que todo en la salud tiene que estar en equilibrio, ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos del sistema nervioso excitado, lo pongo a este lado, al lado derecho, este es el sistema que tiene que ver, el sistema nervioso que controla es la digestión, la desintoxicación, la calidad de sueño, este sistema excitado tiene que ver con una sola cosa, pelear o correr y el sistema nervioso pasivo que todos lo tenemos tiene que ver con descansar, con dormir bien, con desintoxicar, con digerir, con tener sexualidad, con reproducirse, con todo lo que tiene que ver con alimentarse o repararse. ¿Qué pasa? Todos nosotros necesitamos el lado excitado y necesitamos el lado pasivo, pero cuando una persona tiene el lado excitado demasiado activo que es el lado de pelear o correr, pues se le tranca la digestión, se le tranca la desintoxicación, empieza a dormir mal, baja la circulación, cuando baja la circulación ahora hay menos oxígeno, ahora hay más cáncer y demás. Así que prácticamente todos los problemas de salud vienen por un exceso de estrés o de estimulación del sistema nervioso excitado. Pues yo se me ocurrió que si encontraba una forma de tranquilizarse el sistema nervioso excitado, pues podía ayudar a la gente y desarrollé este producto. Este producto se llama Passiv Oil, es un aceite, es una mezcla de tres aceites que estuve haciendo investigación como por dos años, sabiendo que los aceites esenciales desgraciadamente pues están adulterados, la gran mayoría, más del 80% de todos los aceites que venden en el mercado, en Amazon, donde quiera, están todos adulterados. Quedé así en shock, pero anyway, de todas maneras me puse a buscar tres aceites que la ciencia me decía que eran muy tranquilizantes al sistema nervioso excitado y creé Passiv Oil, ¿no? Pues entonces cada vez que me encontré con alguien muy excitado, le digo, ok, ponte un poquito de Passiv Oil para que puedas dormir, para que te baje la presión, para que levantes el sistema inmune, ese tipo de cosas. Pero acabo de descubrir algo que es lo que les quiero explicar ahora, que si esto es bueno y de hecho Passiv Oil es muy bueno para el sistema nervioso excitado, no es algo para usar en exceso, porque mira lo que pasó, tuve la experiencia de que estuve trabajando con personas en Holanda, con cientos de personas que venían porque tenía una exhibición de productos naturales y estaba dando seminarios, tuve la experiencia de que tres de mis consultoras se me enfermaron, se me enfermaron y yo no sabía porque se me habían enfermado, pero ¿Qué pasa? Que son tres consultoras que son bien excitadas del sistema nervioso excitado, entre ellas estaba mi esposa Elizabeth y yo digo, pero ¿Por qué se me enfermaron? Las tres a la vez y me di cuenta que era que como habían pasado todo el día dando muestras de Passiv Oil, dando muestras del aceite, pues cada vez que la daban lo olían, le daban un poquito más lo olían. ¿Qué pasa? Si tú tomas un sistema nervioso excitado y le pones un poquito de un aceite tranquilizante como Passiv Oil, pues regresa a balance y la persona se va a sentir bien y va a dormir bien y perfecto, pero si tú le sigues metiendo todo el día Passiv Oil, Passiv Oil, Passiv Oil, Passiv Oil, Passiv Oil, lo llevas tan al lado tranquilo, al lado pasivo que entonces el cuerpo rebota, porque el cuerpo hace eso, como el cuerpo siempre quiere tener balance, siempre quiere tener equilibrio homeostasis, pues cuando uno le pone algo tranquilizante como magnesio o potasio o Passiv Oil, pues tiene que ponerle eso, pero no puede exagerar la nota, porque si exagera la nota ahora le está causando un estrés severo al cuerpo y lo que va a hacer es que va a activar todavía más el excitado. Así que demasiado de lo bueno lo hace malo. Si el Passiv Oil es buenísimo, el magnesio es buenísimo, el potasio es buenísimo, pero nada es para usarse en un súper exceso. Y eso fue una lección que aprendí y esto se las comento a ustedes porque es la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!